Todo Ayudas, un espacio de MNH licitaciones y Todo Startup. Dirige y presenta Martina Naranjo. Hola, bienvenidos al espacio Todo Ayudas. Hoy vamos a hablar del primer premio de Emprendimiento Social a Noria, de Málaga. ¿Cuál es el objetivo del premio? Bueno, pues el reconocimiento de aquellas iniciativas de emprendimiento con impacto social positivo que puedan tener una réplica en la provincia de Málaga, así como transmitir a la sociedad la relevancia que debe tener y está adquiriendo día a día el emprendimiento social. ¿Y quién los convoca? Pues la Diputación Provincial de Málaga. ¿A quién va dirigido? Bueno, pues a personas físicas o jurídicas que hayan iniciado su actividad empresarial como máximo los tres primeros años antes de la fecha de publicación de la convocatoria y las empresas solicitantes deben ser pymes y estar constituidas con algunas de las siguientes formas jurídicas. Personas físicas, empresas, empresario individual o autónoma, emprendedora de responsabilidad limitada, personas jurídicas, sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad limitada nueva empresa, sociedad limitada laboral y cooperativas que ejercen una actividad económica de forma regular. Segundo, disponer de un proyecto empresarial que sea creativo, disruptivo e innovador, con o sin base tecnológica orientado a cubrir necesidades sociales de diferentes ámbitos, o estar focalizado en el desarrollo de capacidades y en la mejora de la empleabilidad de jóvenes, personas vulnerables, despoblamiento del territorio, envejecimiento de la población o igualdad de género. Cuentan con un prototipo de producto o servicio, probado y testado, con resultados ya medidos o medibles, y que cuenten con un modelo de negocio escalable en la provincia de Málaga y susceptible de captar el interés de los inversores de impacto social. ¿Y cuál es la cuantía del premio? Bueno, pues cuentan con 10.000 euros en metálico, de los cuales al que tenga más votos, la valoración del jurado se le dará 5.000 euros, 3.000 al siguiente y 2.000 al siguiente, y el plazo importante hasta el 1 de octubre del 2019. Bueno, ya sabéis, cualquier cosa, nuestros datos en la diapositiva. ¡Hasta luego!